Música Cocinamos en las delicias de Maite risotto de gambas Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a pelar y lavar la cebolla fresca y nuestro tomate Música Música La cebolla fresca, como estáis viendo, le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Música Y el tomate lo pelamos quitándole toda su piel Música Una vez que tengamos la cebolla fresca, pelada y lavada, vamos a cortarla en trocitos pequeños, en cuadraditos Música Música Con el tomate vamos a hacer exactamente igual que con la cebolla fresca, vamos a cortarlo en trocitos pequeños, en cuadraditos Música En una olla pequeña vamos a poner a hervir nuestro caldo de pescado, una vez que haya empezado a hervir lo dejamos a fuego suave porque se tiene que mantener caliente Música Música En una sartén ponemos una buena cucharada de mantequilla y dejamos que se funda Música 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 No sé a vosotros, pero a mi me encanta el olor a mantequilla cuando se está fundiendo Es una cosa que no puedo remediar, que me gusta Música 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 Cuando ya tengamos nuestra mantequilla fundida añadimos la cebolla que hemos troceado en trocitos pequeños Música Le damos un par de vueltas y dejamos que se vaya haciendo a fuego suave, queremos que se quede blandita y que no coja apenas color Música Cuando ya tengamos lista nuestra cebolla fresca añadimos el tomate Música Mezclamos el tomate con la cebolla y dejamos también que se haga un poco Música Una vez que tengamos el sofrito hecho añadimos el arroz Que el arroz tiene que ser redondo o especial para risotto Añadimos el vino blanco Mezclamos y dejamos que el arroz coja el sabor del vino y que el vino evapore todo su alcohol Música Ahora lo único que queda es ir añadiendo cazos de caldo de pescado que ya lo tenemos caliente Y no parar de mover Este es el truco de que salga un risotto delicioso y super cremoso Volvemos a añadir otro cazo de caldo y volvemos a mezclar Hasta que no esté totalmente el caldo se haya consumido No echamos otro nuevo cazo de caldo Música Música Esto lo vamos a ir haciendo hasta que veamos que el arroz esté casi hecho Música Música Os recuerdo que el caldo tiene que estar caliente Y no podemos dejar de mover nuestro arroz Música Cuando vayamos a añadir el último cazo Ese que ya sabemos que con ese ya vamos a tener el arroz listo Vamos a añadir sal Si le hace falta porque el caldo siempre lleva sal Pimienta negra recién molida Y las gambas Las gambas tienen que estar peladas Música Volvemos a mezclar hasta que ya el caldo se consuma Y nuestro arroz esté listo Música Música Ya tenemos listo nuestro risotto de marisco Para que vean esas personas que le dan tanto miedo a hacer un risotto Que es lo más fácil del mundo Y el sabor es espectacular Y su textura una maravilla Os reto para que hagáis este risotto de gambas Veréis como no va a ser el último risotto que hagáis en vuestra vida Música Música Cuando ya tengamos servido nuestro risotto Vamos a terminarlo con un poquito de pimienta negra recién molida por encima Música Aquí tienes los ingredientes para poder hacer este risotto de gambas Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música